Aquí 1721, 1721 aquí aullando turbina, más un trabajo ahí de Javier Pente Boyaquil. Allá acelere. Y ahí vamos a proceder con el siguiente bus que está en la parte posterior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí a la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!